hola bienvenidos a este nuevo tutorial ya te lo venía anunciando por instagram que hoy vamos a hacer la falda no sólo más fácil del mundo sino además la falda más rápida del mundo se hace yo diría que en menos de dos horas bueno vamos a ir viéndolo paso a paso pero antes que nada quería animarte a que nos siguieras por instagram en nuestra cuenta arroba menudo numerito en instagram compartimos antes que en ningún otro sitio las pistas de los proyectos nuevos en los que estamos trabajando así que si eres un poco cotilla y te apetece enterarte antes que nadie en qué estamos metidos que estamos haciendo y cuál va a ser nuestro próximo tutorial síguenos en la cuenta arroba menudo numerito y si eres nuevo por aquí suscríbete ahora al canal activa la casilla de notificaciones y youtube te mandará un pequeño mensaje cada vez que subamos un vídeo nuevo a este canal así estarás siempre al tanto de lo que estamos haciendo como te decía esta va a ser la falda más fácil del mundo tienes que tomar solamente dos medidas toma la medida del largo o sea desde la cintura hasta donde quieres que llegue a la falda yo voy a hacerla para mi sobrina así que me dio desde la cintura hasta un poquito por encima de la rodilla y luego el ancho de la falda lo vamos a calcular de la siguiente manera si la falda es para ti o es para una persona adulta mide el contorno de cadera en mi caso como lo voy a hacer para una niña pequeña voy a medir el contorno de cintura que suele ser un poquito más ancho que el contorno de cadera porque los bebés suelen tener un poquito de tripa por lo menos ese es el caso de mi sobrina así que vamos a medir o bien el contorno de cadera o bien el contorno de cintura y lo vamos a multiplicar por dos si quieres que te quede con mucho rizo o sea muy fruncido o por uno y medio si quieres que te quede un poquito menos fruncido en mi caso voy a trabajar con una tela de punto de algodón así que no necesito que la tela esté muy fruncida porque es un poco gordita y además la tela en sí es bastante elástica así que yo voy a multiplicar el contorno de cintura por 1,5 imagínate por ejemplo que el contorno de cintura son 60 centímetros si lo multiplicamos por 1,5 tenemos 90 centímetros así que necesitamos una pieza de 45 centímetros de ancho para el delantero y una pieza de 45 centímetros de ancho para la parte de atrás de la falda en total tendríamos 90 centímetros de contorno de cintura o sea 60 multiplicado por 1,5 para el largo no tenemos más que medir desde la cintura hasta donde quieres que llegue la falda como ya te he dicho antes y vamos a añadir 5 centímetros en la cintura y 4 centímetros en el bajo sea cual sea el largo deseado en la cinturilla vamos a utilizar una cinta elástica de 2 centímetros así que tendremos que hacer un doblez en la cinturilla y también dejar un poquito de margen vamos a cortar 5 centímetros extra para la cinturilla para que vayamos bien holgados y para el bajo vamos a dejar 4 centímetros para que podamos hacer un primer doblez y luego un segundo doblez cuando queramos rematar el bajo de la falda bueno pues con todas estas indicaciones vamos ya manos a la tela lo único que necesitamos para nuestra falda es una cinta elástica para la cinturilla por supuesto tijeras alfileres como te puedes imaginar y luego si vas a trabajar con una tela plana que es una tela normal y corriente usarás el prensa telas estándar de tu máquina de coser como yo voy a trabajar con una tela de punto voy a utilizar este otro prensa telas que es especial para puntos si vas a usar tú también tela de punto y no tienes este prensa telas también te sirve el prensa telas de doble arrastre o bien el prensa telas de rodillo recuerda que a la hora de calcular el ancho de las dos piezas de tela que necesitas para tu falda tienes que añadir también a cada lado los márgenes de costura yo estoy trabajando con los márgenes de costura de un centímetro lo único que tenemos que hacer para montar esta falda es colocar derecho contra derecho y coser por ambos laterales puedes colocar alfileres en cada uno de los costados de la falda o bien ir directamente a la máquina a coser cada uno de los lados cosemos como te he dicho con un margen de costura de un centímetro ya tenemos las dos partes de la falda unidas por los costados vamos a hacer ahora la cinturilla para ello vamos a hacer un pequeño doblez aproximadamente de un centímetro y luego un segundo doblez como de unos tres centímetros más o menos comprueba que la cinta elástica que vas a utilizar entra bien en ese doblez y va a correr por aquí sin ningún problema bueno pues esto podemos marcarlo con la plancha o bien ir colocando alfileres todo alrededor las costuras podemos sobre hilar las juntas o bien abrir la costura con una plancha y sobre hilar cada uno de los lados esto nos lleva un poquito más de tiempo pero nos garantiza un resultado más pulido hemos colocado alfileres para hacer la cinturilla a máquina y ahora vamos a coser muy cerquita del borde como a medio centímetro de este doblez dejando sin coser unos tres o cuatro centímetros antes de poner el elástico en la cinturilla vamos a rematar el bajo de la falda y hacemos exactamente igual que hemos hecho la cinturilla hacemos un primer doblez de un centímetro aproximadamente y luego un segundo doblez de unos dos centímetros podemos marcar con la plancha que es todavía más rápido o bien colocar alfileres todo alrededor en la máquina coseremos de nuevo con una puntada recta un largo de puntada del dos y medio y cosiendo lo más cerquita posible de esta parte de aquí hemos cosido el bajo de la falda y ahora nos queda terminar la cinturilla colocamos un imperdible en uno de los extremos de la cinta elástica y vamos metiéndolo por la apertura que habíamos dejado en la cinturilla vamos metiendo el elástico con cuidado de que no se retuerza dentro de este canal que hemos formado en la cinturilla pero de todas maneras vamos a dar unas puntadas a ambos lados de la falda coincidiendo con las costuras de los costados una vez que hayamos colocado la cinta elástica en su sitio para evitar que ésta se retuerza por dentro de la cinturilla una vez hemos terminado de meter la cinturilla vamos a colocar un extremo del elástico sobre el otro y a dar unas puntadas con la máquina repartimos bien el frunce de toda la cinturilla damos como te digo unas puntadas en los costados para evitar que el elástico se retuerza dentro de su canal y cerramos la apertura que nos quedaba en la cinturilla que me dices no es de verdad la falda más fácil y más rápida del mundo espero que te animes a hacer muchas no sólo para los peques también para ti que en verano son súper fáciles de hacer y súper fresquitas si quieres hacerla más larga por ejemplo una falda maxi como alguna otra que hemos hecho en este canal utiliza un tejido que sea suave vaporoso como una bambula o una gasa que tenga muchísimo movimiento ya sólo me queda pedirte que si te ha gustado este tutorial le des a me gusta lo compartas en tus redes sociales y por supuesto si tienes alguna duda a la hora de coser tu falda fácil déjame debajo un comentario e intentaré ayudarte lo antes posible no te olvides síguenos por instagram facebook y twitter en la cuenta arroba menudo numerito como siempre gracias por estar ahí